La abogada de presos políticos, Jonarque Martínez, interpuso una denuncia en el Ministerio Público por homicidio frustrado. El pasado lunes publicó en sus redes sociales que civiles, armados y policías dispararon hacia su vivienda en Managua. Al ser víctima de innumerables asedios, amenazas y persecución, inclusive con el evento que se dio el día lunes, vine al Ministerio Público para que ellos orienten a la Policía Nacional a hacer las respectivas investigaciones. Esperamos que el Ministerio Público mande oficio, oriente de esta manera y la Policía haga realmente su trabajo, porque no es posible que los ciudadanos nicaragüenses no podamos estar ni siquiera en nuestras casas. Sí, acabo de interponer la denuncia por homicidio frustrado, igual por daños. Estoy solicitando que el Ministerio Público oriente a la Policía Nacional que busquen a las personas que son culpables, inclusive si hay alguna persona que responsablemente detonó teniendo permiso para portar armas, pues que sea también procesado por eso mismo. El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, doctor Pablo Cuevas, acompañó a la abogada Martínez para que las autoridades investiguen los hechos y den con los responsables de este acontecimiento. Estamos depositando y estamos confiando en que estas investigaciones se hagan a la brevedad posible. Recordemos que el Estado, a través de las instancias, pues llámese Policía Nacional, está obligado a darle protección a los ciudadanos, y cuando se hagan actos delictivos como los que fue víctima, las autoridades están obligadas a aclarar hechos como estos, pues es una manera de proteger al ciudadano, de sentar precedentes y de que los ciudadanos se sientan seguros. Pues reiteramos, nosotros estamos siguiendo y acatando los procedimientos que la ley manda y esperemos que las instituciones sepan honrar la confianza que depositamos los ciudadanos en ellos para protegernos y para aclarar y para llegar hasta las últimas instancias o las últimas consecuencias con actos delictivos cometidos como estos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.